Ingeniero Valverde, muchas gracias por aceptar esta entrevista y realmente el tema de banano es uno de los temas culturales de importancia dentro del sector de desarrollo nacional y especialmente en lo que tiene que ver a las exportaciones agrícolas. El temor que se ha presentado en los últimos tiempos y se lo ha venido ya tratando en los congresos internacionales científicos sobre el tema de banano, inclusive aquí dos o tres congresos atrás en la cumbre internacional de banano se lo tomó y recientemente en Costa Rica se volvió a hacer hincapié sobre precisamente la posibilidad de que América sea afectada, América como región productora de banano sea afectada con la presencia del mal de Panamá, raza 4. ¿Qué se está haciendo por parte del Ministerio de Cultura para bloquear si cabe el término? Porque esa es la idea de que se habla de la FAO, que hay que tratar de bloquear el ingreso de esta enfermedad porque definitivamente, aparentemente no tiene forma de controlarse. Bueno, muchas gracias por la entrevista. En el tema de fusarium hay varias cosas que son importantísimas, algunos mensajes importantísimos. El fusarium otisporum, raza 4, que es el animal de Panamá, es una realidad. Actualmente se reporta presencia en el sudeste asiático, China, Indonesia, Taiwán, Filipinas, hay presencia, ¿verdad? Hay presencia también en dos países, en África, en Jordania me parece y en Mozambique. Es una realidad. Es un hongo que tiene algunas características que lo hacen letal. De hecho, muchos autores lo clasifican como una de las 10 principales plagas de la agricultura en el mundial. ¿Cuáles son estas características? Primero es que es muy mutante. En los años 60, el fusarium raza 1 afectó a América Latina y en esa época no teníamos el Cavendish, que es la subvariedad que tenemos ahora, sino teníamos el Gross-Michel, ¿verdad? Y literalmente destruyó la industria bananera en América Latina. Estamos hablando de pérdidas de arriba de 2.500 millones de dólares, más todos los componentes sociales que esto implica, desempleo y todo este tipo de problemas. El fusarium raza 4 hoy tiene una afectación tremenda en Asia y en África, como te decía, y no es un problema solo de banano. Es importante que quede claro que el fusarium raza 4 afecta a un sinnúmero de musáceas, banano, plátano, abacá, y un sinnúmero de heliconias. Heliconias son una variedad de flores tropicales, ¿verdad?, que son muy apetecidas y muy cultivadas, ampliamente cultivadas en toda la zona tropical. ¿La presencia de la enfermedad podría entrar por cualquiera de esas? Por cualquier hospedero que esto fuera. Y cuando hablo de cualquier hospedero, no solo son los materiales vegetativos. Entonces, bajo las características de este hongo, este hongo puede permanecer en el suelo hasta 30 años. ¿Qué implica? Que si usted va mañana a una finca en una zona afectada, Taiwán, Filipinas, y sus botas traen tierra, ¿verdad?, y esas tierras llegan al país, podría darse una probabilidad de un ingreso a este hongo. Entonces, estamos enfrentándonos a un problema muy serio. Número uno. Número dos, también es importante que la ciudadanía conozca que no existen reportes al momento, perdón, de la presencia del hongo en América Latina. No existe, y eso es importantísimo. ¿Qué estamos...? Perdón, ¿quiénes han dicho esto? ¿Organismos como Corbana, como el organismo, creo, investigador de Colombia? No, existen a nivel mundial una red de científicos, ¿verdad?, en América Latina está Musalar, por ejemplo, que son personas que se dedican a monitorear la presencia de infecciones, sean estas fungosas, bactericidas, bacterias, virus, lo que haya, número uno. El segundo, o el segundo organismo que certifica esto son los servicios sanitarios de cada uno de los países. En el caso de nuestra localidad y cualquiera de estos servicios sanitarios de cada uno de los países productores, ¿no? Y tercero, somos los gobiernos. Los gobiernos hemos visto el potencial problema de esto y estamos tomando medidas. ¿Qué medidas? Como usted muy bien lo dijo, el fusario de raza 4 no tiene una forma de ser tratado con químicos, no existen los químicos. Entonces, es un tema de prevención. Prevención en dos sentidos. Primero, un tema de investigación. ¿A qué me refiero con investigación? Primero, se está buscando ya... Otras variedades. Se están buscando otras variedades que sean resistentes al fusario de raza 4, pero aquí viene la clave de esto. Bueno, de nada me sirve un banano que sea resistente a raza 4 si no tiene las características comerciales de un banano. Es que es lo que tiene el caben. De hecho, en el caso de cigatoca negra, hay ya variedades en Honduras, por ejemplo, en el FIA, que son resistentes a cigatoca negra, pero sabe a manzana, por ejemplo. Entonces, no es comercial. Entonces, uno es el tema de buscar variedades. En ese sentido, existe esta red regional que está trabajando en eso. Segundo, el fusario de raza 4, por ser una enfermedad que ingresa las raíces y daña los canales de conducción de las plantas, es decir, donde jalan todos los nutrientes, los tallos, ¿verdad? O sea, su característica es que presenta una marchitez en las hojas, es decir, la planta de banano comienza a ponerse primero marchita, amarilla y luego muero. Esto puede ser confundido con un sinnúmero de enfermedades, cosas tan básicas como nemátodos, por ejemplo. Si usted tiene una infestación de nemátodos, se van a dañar las raíces y por ende tiene. Falta de potasio. Bueno, falta de potasio causa marchitez, pero no causa muerte. Bueno, muerco. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la segunda parte de la investigación? Y ya lo hemos hecho en el país y lo tenemos haciendo ahora, tenemos más de un par de años trabajando en esto. Estamos capacitando a los técnicos de linea, capacitando a los técnicos de agrocalidad, capacitando a los técnicos del Ministerio de Agricultura, a los agricultores, incluso a EVE, los exportadores, son parte de esto, a poder tomar una identificación real de lo mismo. Es decir, por dos cosas. Primero, para si es que llega, Dios no quiere un día la enfermedad, saber que es esa enfermedad. Y segundo, por un tema más bien educativo e informativo. Porque si podría aparecer episodios de marchitez y si no conocen los técnicos la realidad del problema, podría confundirse y esto causaría un caos como usted lo... Claro, y especialmente porque ellos pueden anteponer los controles de bioseguridad antes de... Es correcto. Esa es la segunda parte. Tercero, la primera parte, es en temas sanitarios, sean estos fitosanitarios o zoosanitarios, un minuto es muchísimo, cuenta muchísimo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una enfermedad zoosanitaria en la frontera, en ese momento hoy Agrocalidad está en capacidad de identificar con mecanismos rápidos, ¿verdad? Con un alto porcentaje de seguridad hasta llevarlo a los laboratorios centrales, ¿qué puede ser lo que tiene? Exactamente lo mismo que estamos haciendo. Estamos fortaleciendo al sistema de laboratorios que existe en el país, sean estos públicos o privados, para hacer una detección real y temprana de la presencia del hombre. En otras palabras, nos estamos preparando para... Dios no quiera esto y esto. O sea, se están tomando bastante en serio la amenaza que... Pero por supuesto, dígame usted, el año pasado el país exportó alrededor de 2.300 millones de dólares. Eso es razón más que suficiente para tomarlo muy en serio, ¿no? La segunda parte es prevenir el ingreso, ¿verdad? Cuando la FAO hace una semana sacó este reporte, sí, causó una alerta, ¿verdad? Pero es importante que la ciudadanía conozca. El gobierno nacional, hace rato estamos trabajando esto, y no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Estamos convirtiendo al país en el líder de esto, porque nosotros somos el principal exportador de bandano al mundo. Y es importante que la organización de las Naciones Unidas, con su satélite de la FAO, se preocupe en el resto del tema, porque la seguridad alimentaria del mundo está en juego, ¿no? Yo, totalmente de acuerdo. La FAO emite un sinnúmero de reportes anuales, reportes de los niveles de alimentación, reportes sanitarios, y están muy valios y son muy bien recibidos. Pero también es importante que se conozca que ya nosotros estamos trabajando hace rato en esto, y repito, no a nivel nacional solamente, sino a nivel regional. Porque esto es una estrategia que la está liderando el país a nivel regional. Porque si este hongo ingresa a cualquier país en América Latina, va a ser mucho más fácil que ingrese a cualquier país. Ok, entonces, lo segundo es evitar que entre el hongo. ¿Cómo podemos evitar que entre el hongo? Número uno, Agrocalidad hace algún tiempo ya emitió un acuerdo, ¿verdad?, en el cual se prohíbe el ingreso de material vegetativo de las zonas infectadas. Perfecto. Esto ya ha sido oficializado, porque es la manera correcta de hacer a los servicios sanitarios de esos países, de manera que sepan. Segundo, y esto es más importante todavía, nuestros agregados comerciales, nuestras cancillerías, nuestras embajadas en estos lugares, van a recibir en las próximas semanas una capacitación de nuestros técnicos, para que las personas que vengan al país conozcan cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Es como cuando usted viaja y le dicen, ok, necesitas una vacunación de fiebre amarilla, pues vamos a hacer una cuestión a ese nivel. Que son recomendaciones o estrategias totalmente válidas que se utilizan a nivel internacional para evitar la contaminación sanitaria de cualquier problema. Entonces, prohibir la importación. Segundo, de los países donde no existe la presencia del hongo, igual tenemos un protocolo en el cual el servicio sanitario de ese país, para poder despachar esos materiales vegetativos de moussáceas como banano, plátano, abacá y heliconias, ¿verdad?, tienen que emitir un certificado sanitario. Este sí es la clave. ¿Por qué? Porque si yo como país cuido y no dejo de traer de otro lado, pero si el otro país que hoy no tiene no hace lo mismo, existe un riesgo que eso ingrese al otro país y ahí ingrese a nosotros. Entonces generalizan los controles del servicio sanitario. Es correcto, es correcto. Entonces eso es un trabajo que lo está liderando el señor ministro aquí en el Ministerio de Agricultura y lo estamos fortaleciendo. Interesante. Y aquí viene lo más importante. Cuando usted llega a Australia, cuando usted llega a Japón, cuando usted llega a ciertos lugares como nuestras islas, ¿verdad?, o continentes, una vez que usted llega al aeropuerto, ¿verdad?, el servicio sanitario de ellos tiene un control exhaustivo, ¿verdad? Nosotros estamos terminando, esperamos hacerlo en máximo, no más allá de 15 días, una estrategia, un protocolo, 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 de manera que todos los viajeros que vengan al país, que provienen de estas zonas, sea por vía aérea, sea por barco, nosotros hacemos muchísimas importaciones de Asia, ¿verdad?, van a tener que llenar un formulario normal y corriente, nada, absolutamente nada fuera de lo común, en el cual nos permita a nosotros desarrollar perfiles de riesgos y en ese momento tomar decisiones, ¿verdad? Porque una de las cosas que hemos venido conversando con los científicos es que probablemente el fusarium, ojalá nunca ingrese, pero probablemente si ingresa algún día no va a ingresar por las importaciones formales, va a ingresar porque una persona llega a un lugar y le gustó una plantita de liconio, le gustó algo y lo trajo de contrabando en las maletas. Entonces estamos tomando todas estas medidas. Pero lo importante de esto es que el gobierno del Ecuador, el ministro de Agricultura, el ministro Javier Ponce, está liderando esta iniciativa, ¿verdad?, obviamente localmente con todo el apoyo del señor presidente y estamos ya extrapolándola a nivel regional, porque nosotros somos conscientes de que esto, obviamente tenemos que cuidar nuestro país, pero ya es un tema más bien regional.